Ahora me toca a mí Por un error te alejas, no quieres comprender Que de veras yo te amo y no quieres volver Tristeza y en mi alma angustia en mi existir Dame el perdón si me amas como decías hasta el morir Dame el perdón si me amas como decías hasta el morir Señor tú que lo puedes, lo sabes todo como yo sufro Haz que mi amada vuelva y que comprenda que fue un error Entonces cuando juntos te pido darnos tu bendición Ángel unirnos pronto eternamente en comprensión Recuerda nuestro pacto que una vez nos hicimos Amarnos para siempre cuando nos conocimos Pero incomprensible por un error te alejas No quieres escucharme padeciendo me dejes Señor tú que lo puedes, lo sabes todo como yo sufro Haz que mi amada vuelva y que comprenda que fue un error Entonces cuando juntos te pido darnos tu bendición Ángel unirnos pronto eternamente en comprensión Entonces cuando juntos te pido darnos tu bendición Ángel unirnos pronto eternamente en comprensión